Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, chinguen a su madre. Arrancó bastante bien el encuentro dominando, así lo hacía precisamente con este. Exactamente, y al minuto 3 el andino Esteban Paredes igualando con esta anotación a Cristian Benítez y bueno a la postre pues empataría el título de goleo, esa es la anotación, quizá se enreda, se tarda en salir el picolín o lo hace de manera precipitada, lo cierto es que anotaba el azulgrana y era el 1 por 0. Ahí necesitaba el conjunto de Atlante 3 más y estaba jugando bastante bien al fútbol, pero Pumas poco a poco empezó a tener mayor tiempo a la pelota y se genera esto con Luis Fuentes que saca este disparo, el minuto 29 hay un desvío de Arturo Muñoz, aquí lo vamos a apreciar y ya no llega Villalbao. Sí, le impide ahí al arquero ya en la reacción y bueno esta es otra anotación por parte del picolín, era la voltereta, el 2 por 1 al minuto 40, vemos ahí como se pierde en la marcación el Chepe Guerrero, el remate es muy bueno, le cambia a contrapié como se dice a Villalpando la dirección y bueno pues era el 2 por 1. Y vean esta todavía se acababa la primera parte y Paredes acaba este disparo, insisto el partido fue muy emocionante, vino esta colada, vean el remate del picolín, el segundo de la tarde solamente que este lo marca en propia puerta. Nápoles que había ingresado para la parte complementaria, llega hasta la línea de fondo prácticamente, saca el servicio, esta es increíble que se le va a Paredes en dos oportunidades, prácticamente ahí se le fue la posibilidad de quedarse en solitario con Luis Villalbao. Y Cortés en un par de ocasiones pedía la pelota a Bravo, ya no puede hacer conexión con él, pero ya Pumas era mejor, vean la descolgada de Verón, hasta donde llega el central y después de un par de rebotes y al final exigido el arquero Atlantis. Ya en estos momentos realmente Pumas era el que controlaba territorialmente y la posesión de la pelota, que vean el servicio por parte de Cortés y el remate de Bravo, esto al minuto 76 y aquí ya se consolidaba el triunfo de los Pumas. Qué buen remate de Bravo, que gana el partido, no le sirve para nada, están fuera de la liguilla los dos, por diferencia de goles, por supuesto el conjunto universitario. Al final de cuentas cayeron las anotaciones en este partido, decía Miguel al inicio necesitaba Atlante 4, Pumas necesitaba 7, pero bueno, y hay que resaltar que los Pumas salen despedidos con aplausos, al final de cuentas les reconocen el esfuerzo en este juego, tras una temporada que realmente fue de muchos altibajos. Vámonos pues, ¿no? Nos tenemos que ir, gracias Miguel. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.